Música Baby, neve fea en la taiga que es Y es como un fofa, es ahí que es Baby, neve fea en la boiga que es Como un bico no cana, toca des Baby, neve fea en la taiga que es Y es como un fofa, es ahí que es Baby, neve fea en la boiga que es Como un bico no cana, toca des Nete fanga perene, nete fanga na el jona Oh na na Nete fanga perene, nete fanga si yona Oh na na Agua, nata, nata, andu famana Neba, donkone, nege vida Ame, nata, nata, andu famana Beba, nana, no me llona Ame, nata, nata, andu famana Ame, nata, andu famana Ema, nata, andu famana Ame, nata, andu famana Ame, nata, yoto Ame, nata, andu famana Ame, nata, andu famana Ame, nara, nata, andu famana Ame, nata, andu famana Baby, neve fea en la taiga que es Y es como un fofa, es ahí e acaz Baby, neve fea en la boiga que es Como un bico no cana, toca des Baby, me veo en gata, y gato Y a como fue a fez ayer y gato Baby, nos veo en gato y gato Como me quedan en togas Por tu lado, por tu lado Y vaui, por tu lado Por tu lado Por tu lado, por tu lado Y vaui, por tu lado Por tu lado A la nebidele, en aquí no sé nada Y que n´a yo, yo lo bona Que le kofile ne ta'ala Nien wajen filen ne ta'ala Iga fonema bien yana ni Ferechi a wosan stereci Stereci bebi na waj Wajajini gashi Ako bezabena tande akunu me gabouje Bezabena tande gamanu bela danse Ako bezabena tande gamanu bela chwae Ako bezabena tande akunu me gabouje Bezabena tande gamanu bela danse Ako bezabena tande gamanu bela chwae General kumaba Kumaba